Oye, vamos con Alfredo Adame. Dice, Alfredo Adame acaba de declarar que él iba a entrar a la casa de los famosos. Y es cierto, yo lo sabía, ¿eh? Pero que él culpa a Andrea Legarreta. Como todo, como siempre. La culpa de todo a la pobre, ¿verdad? Ajá. A veces que le cuelga muchos milagritos porque no se hace responsable de su cambio de imagen. Es decir, Alfredo Adame se convirtió de un galán y conductor querido al diablo en persona. Y entonces ese cambio de imagen, de marca, ¿no? Su marca personal cambió y se transformó en un señor que siempre está mentando cosas y que siempre está peleándose en la calle. Pero él responsabiliza nada más a Andrea Legarreta. Y yo digo, ¿y tu carácter, apá? ¿No? Y las barbaridades que dices de los ejecutivos, apá. O sea, eso también tiene que ver. Total que él dice que él ya estaba confirmadísimo para la casa y que luego le dijeron, no, no vas. Él piensa que fue por culpa de Andrea Legarreta y dice que es un daño patrimonial. Ah, caray. Pues yo creo que estamos bien con la maldad que hay en la casa es suficiente. ¿Para qué queremos más? Sí, como que a mí me parece, ¿sabes qué? Ah, yo sí creo que a Dame le hubiera dado a la casa una toxicidad muy fea. Sí, sí. Ajá. Peor que Laura Zapata en la de Telemundo. Bozo. Laura Bozo. Ajá, sí. Telemundo. Y yo, sí, tienes razón. Como, 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 ¿te acuerdas de la canción de Linda? Puedo ser una fiera, pero soy una perra. Ándale. Bueno, total que. A Dame más guapo que Brad Pitt, dice Adriana, se te hace Adriana. Ay, dame, dame, está mintiendo por convivir. Bueno, total que, a Dame dice que, que esto fue un daño a su patrimonio porque, pues. A su lana, pues, a su cartera. Sí, pues, sí, sí, sí. Pues no que tiene mucha lana. Que tiene mucha lana. Ajá. Ahora, yo la verdad, siéndote sincero, yo siento que no, Andrea no tuvo nada que ver. Seguramente pasaron otras cosas. Ajá. Y además, yo creo que vieron el casting y dijeron, ay, como que este va a desentonar. De por sí que hay más que. Queremos malos, pero no tanto. No pa' tanto, sí. No pa' tanto, con Sergio tenemos.